Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a hablar sobre el segundo sistema de reparto de frenada que son los limitadores de presión. Cuando nosotros utilizamos unos discos de freno hidráulicos podemos insertar en el circuito hidráulico, en los latiguillos, lo que se llama un limitador de presión. Esto es un dispositivo que tiene una cámara y un muelle tarado con una cierta dureza que lo que hace es, bueno, simplemente permite el flujo a través del cuerpo de esta válvula y no realiza ningún cambio. Cuando la presión de freno aumenta por encima de un determinado nivel lo que hace es derivar parte de la presión del circuito hidráulico al cuerpo de esta válvula para no realizar ningún trabajo en especial. Lo único que hace es desperdiciarse esta presión. Bueno, ¿y esto para qué vale? Esto se inserta en los circuitos de los frenos traseros lo que nos permite hacer es un reparto de frenada. Disminuimos la potencia de frenada de los frenos traseros respecto a los delanteros para evitar que en una frenada de emergencia, en una frenada brusca, nos derrapen ante las ruedas traseras que las delanteras. Este sistema se utiliza, por ejemplo, con cierta frecuencia en los vehículos de turismo. Los vehículos de turismo muchas veces utilizan un cilindro maestro tándem, lo que se llama, tienen un solo cuerpo y tienen los dos cilindros maestros uno detrás de otro, digamos los dos varillas en línea, de tal manera que cuando tú aprietas el pedal aprietas los dos cilindros maestros que están en línea para tener dos circuitos hidráulicos independientes, como siempre decimos, pero claro, este sistema nos impide utilizar un repartidor de frenada mecánico que veremos en el próximo capítulo, con lo cual si nosotros queremos limitar la presión de frenada de las ruedas traseras, muchas veces se recurre a este sistema que además es también económico y fácil de utilizar en los vehículos de turismo. En competición también se utiliza en algunas categorías, se utiliza mucho en Estados Unidos, con unos limitadores de presión que son regulables. Hay dos grandes familias, unos que van a rosca, digamos, puedes regularlo como un grifito, a medida que giras a derecha o a izquierda vas cambiando esta presión a partir de la cual se deriva el líquido a esta cámara, o algunos lo que tienen es una palanquita que tiene siete clics que hace la misma función, lo que pasa es que es quizás más visual e incluso lo puedes regular en marcha. O sea, el piloto a medida que va gastando el combustible puede ir cambiando los clics para ir cambiando un poco el reparto de frenada. Estos repartidores de frenada hidráulicos tienen una característica propia bastante curiosa. Si nosotros viésemos una gráfica en la cual se representase la presión de entrada a esta válvula y la presión de salida de esta válvula, veríamos que en el tramo inicial la presión aumenta, digamos, linealmente en una relación 1 a 1. Si tú vas aumentando 100 PSI la presión de entrada, pues te va saliendo, la presión de salida aumenta 100 PSI. Hasta que llega un momento que llega a este punto, lo que hemos dicho, lo que se llama el codo de la gráfica, que es el punto a partir del cual se abre esta membranita, digamos, que deriva parte de esta presión. Y a partir de este punto, el aumento ya no es 1 a 1. En muchos modelos es 1 a 3. Tú aumentas 3 PSI la presión de entrada, aumenta 1 PSI la presión de salida. Si os dais cuenta, este reparto de frenada en este segundo tramo también es fijo. Esta relación 3 a 1 no la podemos cambiar. Lo que sí que podemos ajustar es el punto a partir del cual empieza a actuar. Tiene una ventaja teórica, que es que al inicio de la frenada cuando todavía no se ha producido una deceleración fuerte, el reparto de frenada sería 50-50. Si las cuatro pinzas de freno, ruedas, etcétera, son todas iguales. Sin embargo, a partir de que pasamos el codo, empieza a aumentar más la presión de frenada en el circuito delantero que en el trasero. Esto tendría la ventaja de que en teoría aprovecharíamos al máximo la capacidad de frenada del sistema al inicio, porque al inicio todavía no se ha producido una transferencia frontal de cargas y el reparto de frenada óptimo sería más cercano al 50-50. Y cuando ya se va produciendo esa deceleración fuerte, a medida que va aumentando esta presión, entonces tendríamos un reparto de frenada más escorado hacia el eje delantero. Sin embargo, como hemos dicho, tiene el inconveniente que no podemos regular este reparto de frenada. Digamos, esta relación 1-3 no la podemos modificar. Y esta es la causa por la cual, en competición, en la mayor parte de categorías, el sistema preferido sigue siendo el repartidor de frenada mecánico que veremos en el próximo capítulo.